Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, alrededor de 50 denuncias por maltrato físico o verbal ha recibido el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y NAPAM en lo que va del año, informó el delegado Manuel Tapia von Jem. Audio, explicó que las quejas van desde agresiones físicas por parte de familiares, así como despojo de pertenencias y falta de atención médica, entre otras. ¿Qué es la violencia de la colonia altares? Hola, es recomendable que los vecinos puedan estar en la medida de lo posible pendiente de ellos, comentó. El cuerpo del hombre de 65 años de edad fue encontrado sin vida por el propietario del domicilio a eso de las 1 horas del miércoles en Amalia, Camo y Castro Servín. Don José era conocido por los vecinos de la colonia como un hombre tranquilo que se dedicaba a recolectar latas de aluminio. E.X. PA. F. F. RU. J. U. L. Y. G. 2018. Calificar la nota. 0. Rating. Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.